Con este maravilloso fondo a mi espalda los saludo en este informe especial de la Conferencia Episcopal de Colombia desde el Vaticano. Sin duda la noticia de esta jornada es la creación como cardenal, en este caso, cardenal presbítero de Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Nacido en San Gil, de 61 años de edad, se convierte en el cardenal colombiano número 11. Recordemos que aunque actualmente tenemos otros tres cardenales, Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal y Monseñor Rubén Salazar Gómez, ninguno de ellos, por su edad, por superar los 80 años, podría ser elector o elegido en un posible cónclave. A partir de este momento, el presidente de nuestro Episcopado colombiano se convierte en miembro del clero de Roma. La parroquia San Lucas fue la que le asignó el Santo Padre durante su creación como cardenal. Monseñor Luis José Rueda tendrá una conexión aún mucho más estrecha con el sucesor de Pedro. Es una emoción muy grande. Yo recuerdo cosas de la infancia, recuerdo a mi padre y a mi madre que ya están en el cielo, que deben estar gozando esto. Pero también recuerdo tantos rostros de personas en las parroquias, compañeros en el seminario, compañeros de ordenación, compañeros de trabajo, en las diócesis donde he vivido, en Socorro y San Gil, en Montelíbano, allá en Popayán y ahora en Bogotá. Por lo tanto, como que se agolpan los rostros y los sentimientos y yo lo que hago es ponerlos en oración porque todos son de Dios, somos de Cristo y de Dios nuestro Padre. Durante su alocución, el Papa Francisco se refirió a la importancia de que el Colegio Cardenalicio se asemeje a una orquesta sinfónica. Dijo que el Colegio Cardenalicio y que la Iglesia debe caminar en sinfonía y en sinodalidad. Para esto también pidió disponerse mucho más a la escucha, a la renovación. De acuerdo con el Papa Francisco, se debe trabajar en la escucha y se debe tener en cuenta la diversidad, que es necesaria e indispensable, pero reconociendo que cada sonido dentro de esa orquesta, por diverso que parezca, debe contribuir a un proyecto común. Además, recordó que somos evangelizadores en la medida en que conservamos en el corazón el asombro y la gratitud de haber sido evangelizados. E hizo la comparación con hechos de los apóstoles, que hablan el mismo lenguaje, aún en la diferencia, no en la uniformidad, sino una comunión enriquecida desde las diferencias, para que podamos ser una melodía que le sirve a la humanidad, no solamente a la Iglesia. Y en esa diversidad, pues estamos todos los colombianos, en esa diversidad de maneras de pensar, de obrar y de realizar la misión, está la diversidad de las vocaciones, los laicos, ustedes los laicos, el gran grupo de laicos de Colombia y de la Iglesia Universal, y nosotros, los ministros ordenados. Pero siempre buscando que cada uno toque el instrumento de su vocación, movido por la gracia del Espíritu Santo, para que la Iglesia sea cada día más bella, más madura, más fraterna, más pueblo de Dios. Durante este rito, el Santo Padre también les hizo entrega a los nuevos cardenales, del birrete rojo y el anillo, que representa su dignidad cardenalicia, y su compromiso con la Iglesia Universal. Los neocardenales hicieron también el juramento de fidelidad con la Iglesia y con el sucesor de Pedro. Santo Padre siempre, cualquier cosa le dice a los colombianos, y esta vez nos estaba diciendo, nos estaba diciendo, celebre tomándose un tintico. Y entonces, yo aproveché también para decirle, Santo Padre, estamos en la tarea de la sinodalidad, ni un paso atrás en la sinodalidad, siempre caminando juntos y con Cristo y hacia adelante, porque estamos a punto de comenzar el sínodo que será precedido de un retiro, de un retiro espiritual. Por lo tanto, les pido a todos los colombianos que oren por la Iglesia Universal, que oren por el Papa, para que el Espíritu Santo nos conduzca a hombres y mujeres que tenemos esta responsabilidad dentro de la Iglesia. Este acontecimiento, sin duda, ha revestido de alegría a todos en la Iglesia colombiana, pero lo hemos sentido de una manera muy especial quienes tuvimos la oportunidad de estar allí presentes. Posterior al rito del consistorio, se habilitó un espacio dentro de la Santa Sede para que todas las personas que estaban presentes aquí en la Plaza de San Pedro pudieran acercarse a saludar a los nuevos cardenales. Monseñor Luis José Rueda, durante más de dos horas, recibió a cada uno de ellos. Obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, fieles, laicos, representantes de instituciones y de manera muy especial, más de 20 miembros de su familia pasaron a saludarlo y a pedir su bendición. Como dice el Señor, es un día de alegría, estamos de fiesta y estamos alegres. Nos sentimos orgullosos de ese hermano que tenemos, de las bendiciones que el Señor nos regala cada día a través de Él y de las bendiciones que nos da toda la familia con estos regalos que acabamos de recibir hoy. Y nos sentimos cada día más bendecidos por el Señor porque cada vez nos sentimos más comprometidos con el Señor, con mi hermano y pues orar cada día es lo que nos espera cada día más porque a medida que Él va ascendiendo un peldañito nos sentimos con la obligación de orar muchísimo más por Él. Realmente un testimonio de iglesia en este camino sinodal, ver a la gente, ver aplaudir, ver expresar palabras, emocionarse con sus banderas, con sus gestos. Yo lo felicito a Monseñor de verdad de todo corazón. Me ha parecido una persona muy sencilla, ha estado en nuestra casa en Bogotá. Es un hombre comprometido con la paz, es una persona comprometida con los pobres, a los más necesitados. Es un hombre que está al lado de uno, siempre. A mí me conmueve mucho el saludo con mis hermanos obispos porque ellos son maestros de mi vida. Está Monseñor Leonardo que fue el que me ordenó a mi presbítero. Estoy recordando a Monseñor Víctor Manuel que ya pasó a mejor vida, que pasó a la eternidad y oro por Él. Estoy recordando a Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz que fue mi obispo cuando me ordenaron. Pero también me alegró mucho estar con Monseñor Leonardo y con Monseñor Ismael porque con Monseñor Ismael pasé de ser párroco a ser vicario y se me truncó la carrera hermosa de ser párroco porque lo más bello que hay en la iglesia como ministro ordenado ni siquiera es ser obispo, es ser párroco. Encontrarse uno con la comunidad todos los días, sufrir con ellos, enojarse con ellos, orar con ellos, sonreír con ellos es lo más hermoso que hay. Me alegra también encontrarme con mis hermanos de la Conferencia Episcopal, con todos ellos. Al abrazarlos abrazo cada iglesia particular. Por ejemplo, el abrazo con mi obispo de Socorro y Sanquil, con Monseñor Luis Augusto Campo Flores. Me sacó lágrimas porque yo sentía que estaba abrazando a los obispos de ayer y de hoy pero también a toda esa querida diócesis que me enseñó a ser cristiano católico y a ser sacerdote. Estoy feliz dando gracias a Dios y a la Virgen María porque lo que ha sucedido es obra de la misericordia de Dios. Luis José ha sido un hombre muy lleno de Dios desde pequeño. Lo conocí cuando entró al seminario, lo tuve allá bajo mi orientación. Le di los ministerios, lectorado, acolitado, diaconado y presbiterado y lo envié de párroco a la primera parroquia que él tuve. Allá cerca a Chiquinquirá, donde estoy ahora. Me siento feliz dando gracias a Dios. Sé que él es un hombre de fe, de Dios, un hombre de oración que irá a realizar una labor muy bella, guiado siempre por la misericordia de Dios Padre y de María Madre. Es un momento de iglesia muy conmovedor. Estamos muy felices los hermanos en el Episcopado por la figura, la persona, el pastor, la calidad humana y espiritual de quien hoy el Santo Padre le ha entregado esa responsabilidad de acompañarlo en el gobierno de la iglesia y de entregarle una responsabilidad frente a nuestra propia patria, de liderarnos, de orientar. Una iglesia que debe renovarse en un país que está llamado a grandes transformaciones. Es un joven cardenal con mucho vigor, con mucha lucidez, con una lectura impecable del país, con sensibilidad frente a los grandes temas de la iglesia y de la patria. Estamos felices, nos sentimos muy orgullosos con él y por él y así que esta es una fiesta de toda la iglesia colombiana, la iglesia católica y para nosotros, los de su generación, nos sentimos muy honrados de que él sea el cardenal, el primado de Colombia, el cardenal, que va a orientar los próximos años y va a animar y a liderar con la sencillez y la humildad que él posee y que va a ser un camino muy, muy renovador, estoy seguro, para nuestra patria y para nuestra iglesia. Regresaremos a Bogotá a seguir el camino disipular misionero, a seguir en la labor porque eso es lo que nos llena de alegría, la misión y que el Señor nos dé salud, el resto lo hace Él. Nosotros somos, con todos ustedes, instrumentos dentro del pueblo de Dios. Este hecho, sin duda, marca un precedente muy importante para lo que vendrá en los próximos días, cuando el 4 de octubre se realice la instalación de la Asamblea del Sínodo de los Obispos en el contexto del Sínodo de la Sinodalidad, evento, momento que tardará un mes y en el que Monseñor Luis José Rueda, junto a Monseñor José Miguel Gómez, arzobispo de Manizales y Monseñor Ricardo Tobón, estarán representando al Episcopado Colombiano. Recordemos que el Santo Padre ha designado también dos colombianos más para que participen en este importante espacio, la hermana Gloria Liriana Franco y Monseñor Juan Usma. Hemos llegado al final de esta entrega informativa especial de la Conferencia Episcopal de Colombia. Los invitamos a continuar atentos a los hechos más relevantes que sucederán para la Iglesia Universal y para nuestra Iglesia colombiana durante estos días aquí en Roma.